Música ¿Cómo le decías? Vamos a hablar con el señor Pitu Salinas Integrante de Ciudad Futura Consejal de la Ciudad de Rosario, gente joven Esperando que Instagram nos permita sumarnos a esta charla Pitu, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien por suerte Me alegro Che, Pitu, Pedro, ¿cómo te gusta que te digan? Pitu, Pitu, si me decís Pedro voy a mirar por otro lado, ya no me reconozco ¿Y el origen, sabes? ¿O fue así como vino? Es una deformación del nombre que propuso mi madre cuando era pequeño Que posteriormente llegó a la escuela, posteriormente al club y quedó, ya quedó para todo el campeonato Seguro Bueno, Pitu, un gusto estar en contacto con vos Como le decía el público que se va a ir conectando de a poco Vamos a hablar de todo, no solamente vamos a hablar de la actualidad Sino conocerte un poco más a vos En primer lugar, estamos en pandemia Después de doscientos y picos de días, ya no sabemos cuánto van ¿Cómo te tomó al principio? ¿Cómo fue el trabajo a partir de ese momento? La verdad que los primeros dos meses fueron de una vorágine realmente muy importante Nosotros, a partir del aislamiento, lo que empezó a llegar con una intensidad un poco más importante Son cuestiones de pedido de asistencia en materia de emergencia alimentaria Mucha gente ese primer mes, sobre todo, que estaba varada en determinados lugares Y que había que articular con los funcionarios políticos Sea de la Secretaría de Transporte de la provincia, de la CNRT a nivel nacional Fueron los dos primeros meses de un trabajo muy intenso en materia de gestiones Para poder ir solucionando problemas que llegaban, te puedo asegurar, durante las 24 horas del día Y que estábamos con los teléfonos todo el tiempo tratando de resolver problemas que iban llegando Y a partir de ahí justamente lo que un poco intentamos trabajar Y que está, si se quiere, en el ADN de Ciudad Futura Es poder hacer de esa casuística pensar políticas generales Cuando yo te decía que algo que es obvio y que es evidente, lamentablemente Porque tiene por lo menos 40 años en la Argentina Pero la pandemia vino no más que a evidenciarlo y a profundizarlo como nunca antes El problema de la emergencia y el déficit en el acceso a los alimentos Fue así que nosotros pensamos esta iniciativa de que Argentina merece tener una empresa pública de alimentos Y que hay que construir plantas de fraccionamiento en las ciudades Y en esa pelea estamos porque insistimos que ante las crisis Y fundamentalmente ante esta crisis Lo que hay que proponer no son parches parciales Sino intentar imaginar el futuro y el mundo que queremos Y en eso estamos de alguna manera Pitu, y hay una discusión Uno no puede poner uno sobre otro Si no siempre vamos a buscar el derecho o el bien mejor para la ciudadanía Pero viste, está esa discusión de salud o economía O poner una sobre la otra ¿Qué opinión te merece esa discusión? Por ahí hasta, si se quiere, media, no sé, ilógica ¿Cómo se logra un equilibrio entre esas dos puntas? Es que son variables inescindibles Digo, es muy difícil pensar en elegir una cosa Sin que tenga un impacto abrupto en la otra Digo, en el ejemplo que estás planteando Que está muy bien porque es la discusión Que vos decís que es ilógica O inclusive es inconducente Digo, porque si uno tiene una perspectiva Súper ideologizada y muy sesgada De decir, bueno, acá lo que hay que hacer es reactivar la economía Uno dice, bueno, ok Pero si reactivar la economía Crece de forma irrefrenada la tasa de contagio Y este virus, si algo ha demostrado, es que es letal Entonces, no son variables inescindibles No son variables que se puedan discutir por separado Sí, obviamente, hay un arte, si se quiere En poder pensar un equilibrio sano Pensar un equilibrio justo Digo, ¿no? Porque también existe el reclamo de muchos sectores Y para mí, con mucha lógica, decir Che, yo no puedo reactivar tan siquiera parcialmente mi rubro Pero pueden abrir los shoppings Y la verdad que esa es una discusión muy valedera Porque parecería ilógico o inconducente O con muy poco sentido común El hecho de habilitar shoppings Y no otros rubros determinados de la economía Seguro Voy a ir por partes Hay algo que la ciudadanía se fue O no sé si se fue dando cuenta O venía de otra época Y nos damos cuenta ahora Después de estar encerrados Y se fue acentuando El tema de la violencia Que está surgiendo en la ciudad Principalmente las inseguridades Es algo que por ahí ya lo fuimos hablando Con varios concejales Si bien no tienen la potestad total El Consejo Municipal Sino que corresponde a otra parte ¿Qué le puede brindar el Consejo Municipal Y la ciudad de Rosario A la provincia Para solucionar este problema Que la verdad que las ciudadanas Están bastante Como que Con mucha tensión en eso Claro, sin duda A ver, nosotros Si bien entendemos Que en la división jurisdiccional clásica Claramente El ámbito municipal Tiene muy pocas potestades Para abordar una crisis De violencia urbana O de seguridad pública Si no es menos cierto Que también eso depende De cómo uno mira el fenómeno Digo, si uno lo mira Desde una faz Estrictamente represiva Claramente un municipio Tiene muy pocas potestades Porque básicamente No tiene una policía local Porque no puede dar órdenes A la policía provincial En definitiva Porque no tiene control O jurisdicción Sobre los resortes De la policía De seguridad preventiva Y de investigación criminal Ni tampoco De la estera De persecución penal Etcétera Ahora, si uno tiene Un miramiento Un poco más amplio De la problemática Y entiende que Que no se soluciona Sencillamente Con estrategias represivas De hecho Eso ya ha quedado a la vista Digo, el fenómeno De la violencia No es nuevo en Rosario El primer indicador De la disparada En la tasa de homicidio Lo encontramos en 2012 En 2012 Fede teníamos Un agente policial Cada 200 habitantes En 2018 Pasamos a tener Un agente policial Cada 125 habitantes Y el problema Lejos de solucionarse Se agudizó Desde 2014 a la fecha Tuvimos 4 desembarcos De fuerzas federales Desde el 2015 Hasta la fecha Se declararon Por lo menos Y se prorrogaron 4 emergencias En materia de seguridad Que tonificaron Y dotaron de recursos Como nunca antes A las carteras de seguridad Bueno Esa estrategia Claramente Ha fracasado Por sí sola Cuando uno amplía La mirada Dice Bueno Acá también hay problemas Que tienen que ver Con Por ejemplo ¿Dónde está la plata Del negocio narco? Porque el hecho De que siga existiendo Violencia Es porque evidentemente Las balaceras Los homicidios Los ataques Tienen una rentabilidad Algo le da Una lógica expresiva A eso Y desde ya que En buena medida Es el dinero Y cuando uno piensa Bueno ¿Dónde está el dinero De los narcos En Rosario? Y uno piensa Dice Bueno La violencia En Rosario Creció bastante Aparejada En términos temporales Con el boom inmobiliario Alguien puede decir Con certeza Que no existe Plata narco En los desarrollos Inmobiliarios De la ciudad Rosario Nadie puede decir Eso con certeza Sin sorrojarse Había un ex intendente Que dijo una frase Que es Para mí Maravillosa Por lo elocuente Declaró Miguel Lipsch En su momento El narcotráfico Preocupa Pero la otra Rosario Sigue estando Y volvemos Al problema De la salud A la economía Para que Esa Rosario Siga estando El narcotráfico Tuvo que haber aparecido Porque esa Rosario No existía Sin el narcotráfico Entonces El problema Acá cuando Ampliamos la mirada Y por ejemplo Nosotros lo propusimos Hace años En el Consejo Municipal De Rosario Que la ciudad De Rosario Sea pionera En Argentina Y tenga lo que llamamos Una agencia De justicia urbanística ¿Qué es eso? Así como existen Tribunales de faltas Para sancionar Las multas de tránsito Bueno Que haya un tribunal Especializado Que pueda pesquisar El origen De los fondos De determinados Desarrollos Inmobiliarios Que no sean Fideicomisos Que nadie le rinde Cuenta a nadie Sino que haya un tribunal Municipal Especializado Porque en definitiva ¿Cuál es la principal Y primera potestad De un municipio? Planificar el uso Del suelo Entonces Ahí vos podés Desactivar Antes que nadie No necesitas Ni el FBI Ni la policía De investigaciones Ni la agencia Ni el Scotland Char Necesita Gente que esté Capacitada De formada Para pesquisar El origen de fondos E impedir Que se canalicen Por la economía formal Que es el gran problema Que tenemos hoy en Rosario Y que No escandaliza Porque no escandaliza Que desde 2012 Hasta ahora Se hayan duplicado Las balaceras A las fachadas De concesionarios De autos De alta gama No escandalizó En su momento Que el municipio Haya habilitado A Luis Medina A la postra Asesinado Para habilitar Esperanto Escandaliza Y genera consternación Social Que después de que Asesinan al pájaro Cantero Le pinten un mural En Barrio Las Flores Pero todo lo anterior No escandaliza Y esas dos cosas Van de la mano No son No son Esindibles No son separables Para entenderlo Entonces me parece Que de lo que se trata Y que creo que puede aportar Mucho el Consejo Municipal De Rosario Es cambiar la mirada Es dejar apostar Solo a estrategias Represivas Y animarse A innovar Y a tener Audacia política Si en Rosario Tuvieran Una agencia De justicia Urbanística Muy probablemente La suerte De los desenlaces De episodios violentos En esta ciudad Serían distintos El problema También puede ser Que la solución No es cantidad Sino calidad También Claramente Absolutamente Absolutamente Pero Y eso está Me parece Demostrado Feascientemente En la provincia Santa Fe Y en todas las provincias De la Argentina Sobre todo cuando uno Lo mira Desde una óptica Policial Supongamos En la provincia De Buenos Aires En el año 2015 Se aprobaron La posibilidad De constituir Policías locales Que después Pasaron a atender Un mando funcional De la policía Bonarense Y la verdad Que hubo Decenas de miles Más de policía En la calle Y el problema No Está lejos De resolverse Quiero decir En Santa Fe Estamos discutiendo Un paquete De tres proyectos De ley De reforma policial Que son sumamente Interesantes Porque Parecen elaborados Por un refinado Legislador danés Eso está clarísimo Son leyes Interesantísimas De esos proyectos Ahora Lo que hay que hacer Con esas leyes No es solo elaborarlas Sino canalizar Un acuerdo político Para que esas leyes Se aprueben en un momento Y uno pueda Generar una reestructuración Institucional de la policía De la policía En la provincia De Santa Fe Verdaderamente significativa Y a la altura Del siglo XXI Porque si no Siempre parece Que las cosas Que las cosas Van separadas Digo Tres proyectos De ley Propia del Escuata Lanzaro De la policía Danesa Y un ministro Que no hace Ni el menor esfuerzo Por generar un acuerdo Político Para que esa ley Se apruebe Y por el contrario Inclusive se pelea La fuerza De los hechos En algún momento Nosotros lo venimos diciendo Desde enero de este año Hay que convocar Un acuerdo amplio Multipartidario Y transversal En toda la provincia De Santa Fe A todos los espacios Políticos Y espacios ciudadanos A decir Concertemos tres objetivos Para abordar esta crisis De seguridad pública Porque de verdad Lo que estamos discutiendo Son mafias O democracia Nosotros de algún tiempo Alertamos Que ya Dejamos de discutir Tanto cómo se gobierna Y estamos discutiendo Algo que es mucho Más elemental Que es quién gobierna Porque en Rosario Se ve con claridad Que hay territorios Que son gobernados Por las mafias Totalmente Totalmente Pitu Dentro de este Tema De la violencia Y de la inseguridad Y de lo que van pasando Tuvimos el crimen De los ocejas Y bueno De más cuestiones Que se fueron planteando En el medio De esta pandemia También pasó Lo del crimen Detrasante Te tocó Esta investigación Estás dentro De como presidiendo Ese consenso De investigación ¿En qué estado Se encuentra eso Y cómo continúa? Mirá Por un lado La causa judicial Está virtualmente Paralizada La última Novedad De relieve Que hubo En la investigación Del asesinato Del edu Fue Que plantaron Un testigo falso Que lo denunciamos Nosotros En un acto Público Cuando se cumplió El primer mes Del asesinato Del edu De ese momento Para acá El miércoles próximo Se cumplen Tres meses Del asesinato Eduardo No hubo No hubo Novedades De relieve En el expediente Judicial Eso nos preocupa Estábamos esperando Unas pericias Que tenían Telefónicas Que tenían Que venir De Buenos Aires Que ahora Se está Estudiando Las abogadas Que componen La querella Eso Está Prácticamente Paralizado Por eso Nosotros También En su momento Quisimos Constituir Esta Comisión De seguimiento Del crimen De Eduardo En el marco Del consejo Porque entendíamos Que había Y sigue habiendo Lamentablemente Una clase política Absolutamente Silenciada Casi indiferente Con un crimen Que tiene una Gran institucional Realmente Inusitada Por suerte El consejo Fue La única Parte de la Política Que pudo Hacer esta Respuesta Que pudo Constituir Esta comisión Que está Funcionando Semanalmente Y realmente Muy bien Recibimos A los fiscales De la causa A la fiscal Regional A Carolina Que es la Vida Eduardo Bueno A distintos Funcionarios Como para poder Dotar de transparencia Y entender Un poco más La causa Judicial Pero vuelvo A lo que Preguntabas Antes En términos De la Violencia En términos Del narcotráfico De la Crisis De seguridad Pública Bueno Vivimos En una Ciudad Donde En muy Poquitos Dos días Se van A cumplir Tres meses De que Asesinaron No tanto A un Ex Concejal Porque eso Le da un Relieve de Gran Institucional Que es Muy Importante Pero asesinaron Sobre todo Un símbolo De la lucha Por justicia En contra De la impunidad Un tipo Que nunca Buscó Venganza Cuando le Mataron A dos Hijos Y se Cansó De caminar Esta ciudad Para pedir Justicia Y para Acompañar A otras Víctimas Lo de Eduardo No fue Un asesinato Más Y no Pasaje Político Y mafioso Y lo único Que está haciendo La clase Política Fundamentalmente Los funcionarios Del gobierno De la provincia De Santa Fe Es Mostrar Una indiferencia Notable Cuyo silencio Ya se le parece Cada día Más a la complicidad Porque realmente Es muy poco Explicable Ya llega A un punto Que es Inentendible El hecho De que El gobernador Y sus ministros No hablen Del caso Se muestren Ajenos Se muestren Indiferentes Y ni siquiera Se dignen A recibir A la viuda Y a los hijos De Eduardo Eso la verdad Que es algo Realmente muy alarmante Muy llamativo Y que me parece Que pinta un poco El cuadro entero De esta Que grafica Esta violencia Y este rapto De latinoamericanización Del crimen En la ciudad de Rosario Vos sabés Que te escucho Y mencionaste Varias veces El tema De la justicia Que está paralizada Y me retunda Mucho El hecho De que Desde la Corte Suprema No activen Un poco La A ver Yo soy abogado Y tomo conocimiento De cómo Cómo se está manejando Todo Y vos decís Che La ciudadanía Necesita la justicia Necesita que active Un poco A ver Tiene que ver con eso También que la Corte Un poco como que Está paralizando todo Porque la verdad Que no sé Si no tiene gana O que se reactive O por alguna Otra cuestión Mirá Hay lo que hay Yo creo Hay un Un problema Más estructural Que no Ataña Solo a la justicia Que también Ataña A la política Y a varios Sectores Sociales Que tienen que ver Con Qué pasa Cuando los muertos Los ponen otros Digo La justicia Esta investigación Judicial Tardó Un mes y medio Perdió Un mes y medio De tiempo De investigación Judicial En investigar Al propio Eduardo A los hijos de Eduardo A la mujer de Eduardo A las adyacencias de Eduardo Al entorno de Eduardo Básicamente porque Entendían que Eduardo No era solo víctima Sino que a su vez Era victimario Algo habrá hecho Que Eduardo era Capellano Cancelario Que Eduardo iba mucho A los barrios Que Eduardo tenía Muchos hijos Que Eduardo Básicamente era pobre El Edu Era pobre Por eso la clase política Puede deslizar frases Como estas Eduardo tenía muchos hijos Capaz que Eduardo En alguno andaba Por eso también Genera poca dolencia A nivel social Y mayoritario El crimen Del Edu Eso Por ejemplo Solo eso Hizo que Un mes y medio De investigación Que es lo Vos abogados Fede Sabés que es El tiempo más importante En una investigación Bueno Se dilapidó En ver si Eduardo En verdad Además de víctima No era De alguna manera Colateralmente responsable Y después también Vos sabés que Vos sabés que está diciendo eso Y te hago un paréntesis Lo hablamos con Con Fabián Amendo El doctor Amendo La que es el representante legal De la familia Del chico de Villa Gesell Que pasó en el crimen De Villa Gesell Y él nos decía Las primeras 48 horas Son fundamentales Ya me está diciendo Un mes Porque quiero ser optimista Por optimista Pero También lo que tenemos Es un Una Una institución Judicial Que no está Lo suficientemente Tonificada En materia de recursos Tecnológicos Y humanos Yo te decía Hace Un mes y medio Que estamos esperando Unas pericias telefónicas Y la estamos esperando Básicamente Porque se tuvieron Que mandar a hacer En Buenos Aires Porque la provincia De Santa Fe Y particularmente La circunscripción Rosario Del Ministerio Público De la acusación No tiene Ni la aparatología Tecnológica Ni los recursos humanos Que puedan practicar Esa pericia Y cuando hablamos De Rosario Hablamos de la ciudad Que tiene más homicidios En el país Y la justicia De la ciudad Que tiene más homicidios Del país No tiene esos recursos Para hacer Sus investigaciones Entonces Todo hace que el cuadro Sea por demás Complicado Digo porque primero Hay una visión Clasista Clara Que pesa Al momento De quiénes son Los que llevan adelante Esas investigaciones Pero además Después hay límites Materiales En los términos De que no hay recursos Para hacerla Y tenés que mandarla A Buenos Aires Y para cruzar La frontera jurisdiccional De Buenos Aires Con la pandemia El que te viene A traer esas pericias Después tiene que estar 14 días en cuarentena Aislado absolutamente Entonces Todo se converge Para pintar Este panorama sombrío Poco alentador Que insisto No va a ser Felizmente abordable Si uno no empieza A discutir Otro tipo de estrategia Porque si seguimos Insistiendo en lo mismo En endurecimiento de penas En más policía En la calle En lo que Aparentemente Dicen desde el Ministerio de Seguridad De la provincia Van a gastar Los 3.000 millones De pesos Que envía el gobierno nacional Que por lo que leí Pareciera que van a poner Drones Van a equipar Más Más tiempo Y más recursos Perdidos Seguro Pitu Salimos de De la vida pública De la vida de concejal Vamos al Pitu Que tu vieja Le puso Pitu Justamente O Pedro ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Y cómo llega Ese Pedro Ese Pedro chico Ese Pitu A la vida pública? La infancia Fue una infancia Muy Muy linda Soy Tengo tres hermanos Varones Por lo cual Nunca faltaba Compañía Para el fútbol Para cualquier tipo De juego Así que tuve una infancia Realmente muy Muy linda Una infancia Y una adolescencia También que Estuvieron cruzadas Mucho Por la escuela A la que fui Por la escuela Gurruchaga Que era prácticamente Un club social La Gurru Teníamos doble turno Digamos Íbamos desde las 7 Hasta las 12 Y de las 2 Hasta las 6 De la tarde Por lo cual Estamos todo el día Ahí con la barra De la escuela Y por otro lado También con el club Estudiantil En el club Estudiantil También Todo en el barrio Agote Digamos Yo me crié Y crecí En el barrio Luis Agote Y después Me llegué A la militancia Por mi hermano Inmediatamente mayor Que cuando él tenía 19 años Yo tenía 17 Había empezado a militar En el barrio Lulueña Hacer una tarea De asistencia Y de laburo comunitario Y iba contando Lo que hacía Nos enganchamos Nosotros en ese momento Estábamos 2001 2002 2003 Una época también De efervescencia Muy importante Y así fue como Empezamos Empecé a militar En los barrios Periféricos De la ciudad Que es a partir De donde después Confluimos Y conformamos Ciudad Futura Y posteriormente Llegamos al Consejo Municipal Vos sabés Me tocó hablar con Karen Le mandamos un saludo Me tocó hablar con Luz También Pasó por este espacio Y todas Hablaban de un ADN De Ciudad Futura Y vos al principio De la charla Dijiste El ADN Es algo que lo tienen Muy bien En su vocabulario ¿Cuál es el ADN De Ciudad Futura Si lo tenés que definir Para el público Que por ahí No sabe todavía O que quiere Una definición Yo creo que El ADN Profundo La quinta esencia De Ciudad Futura Está justamente En que Somos un partido Absolutamente distinto A la Pátina de partidos De la política Tradicional Básicamente Porque nosotros Previamente a constituirnos Como partido Lo que tenemos Es una preexistencia De laburo Y de limitancia Territorial Muy grande En la ciudad Rosario Que nos permite Disputar El poder De las instituciones Desde otro poder Que es territorializado Cuando digo Tenemos un laburo Muy importante En los territorios Es porque Ningún otro partido Puede decir Que tiene dos Espuelas autogestionadas En los barrios Más complicados De la ciudad Rosario Ningún partido Puede decir Que resistió El desalojo De las últimas Tierras urbanizables Que le quedan A Rosario Poniendo un tambo Y una fábrica láctea Ningún partido Puede decir Que tiene un polo Cultural Como es el distrito Centro En el distrito 7 Perdón En el macro Centro de Rosario Quiero decir El ADN de Ciudad Futura Tenemos una pandemia Sanitaria Tenemos Una grave crisis De violencia urbana Y tenemos Las quemas De los humedales En las tres grandes Problemáticas Interviene El Estado Nacional El Estado Provincial Y el Municipal Y los problemas Siguen intactos Desde hace tiempo Y no parece Y no parece Poder resolverse De las instituciones Estatales Tal como Entendemos La democracia Representativa Entonces Ahí hay un problema Ahí hay una incógnita Y ahí Volvemos a la discusión De qué gobiernan Los que gobiernan Qué es lo que están gobernando Si no pueden apagar El fuego en la isla Qué es lo que se gobierna Quizás haya poderes Fácticos Distintos Que gobiernan Determinados territorios Que gobiernan Determinada esfera Y eso no se va a cambiar Cambiando un color político Eso se va a poder cambiar Cuando construyamos Un poder distinto Cuando mandemos todos Cuando las comunidades Hagan parte también Del gobierno De sus destinos Y esto lo decimos Por ejemplo En la ciudad De la violencia En la ciudad De la crisis De seguridad pública Tener una escuela secundaria Para que pibes Terminen su estudio En Barrio Tablada Y en Barrio Nueva El Verde Eso es una lógica De por distinto Y me parece Que eso es lo que hay Que acrecentar Eso es lo que hay Que expandir Por toda la ciudad Y esa me parece Es a mí La única posibilidad Sensible Verdadera Y tangible De generar Un cambio profundo Y también Vos sabés que A ver si voy Por encaminado bien Por ese ADN También La juventud De los miembros De Ciudad Futura Genera otra Otra forma Otra fuerza ¿No? A ver Nosotros dos Somos más o menos De la misma edad Estamos en una edad Que por ahí todavía No somos del todo De los más jóvenes Pero estamos ahí En el intermedio ¿Viste? ¿Cómo ves el ingreso De los jóvenes? ¿Y cómo le da fuerza A Ciudad Futura eso? Yo creo que eso Es importantísimo Digamos Y es importantísimo Porque en parte Si bien no es determinante Si también condiciona Mucho esto Que te decía Al principio Que dicho De otra manera Podría ser Que el ADN De Ciudad Futura Está en ser Una estructura Política joven Independientemente De la participación Oeste Distingo Con los partidos De la política Tradicional Lo distinto De Ciudad Futura Es que una estructura Política Es una ingeniería Política joven Digo Los niveles De democracia interna De horizontalidad De cooperación Son absolutamente distintos Porque además De que Somos muchos Los jóvenes Yo me sigo Reivindicando joven Con 33 abriles Eso hace Que la estructura Política Sea joven Eso hace Que la forma De tramitar Conflictos Internos De tramitar Debates De tramitar De tramitar Debates O discusiones Como por ejemplo La conformación De listas electorales Y eso Ciudad Futura Lo hace de una manera Completamente distinta A cualquier otro Partido político Y eso Evidentemente Y nosotros Lo vemos Lo notamos Invita A participar A una población Juvenil Que quizás Quiere Y no encuentra Eso en otros espacios Seguro Pitu Mencionaste Lo del Lo del humo Lo de los humedales ¿En qué estado Se encuentra? ¿Tuvieron una Una sesión En las islas Estuvimos unos Tres Cuatro días Que llovió Fuerte Fuerte Que nos salvamos Anoche fue La verdad Que insoportable ¿En qué En qué situación Se encuentra eso? A ver A la fecha Como vos bien decías Tuvimos esa Esa sesión En la isla Que fue importante En los términos De poder Sentar Una posición Simbólica Pero contundente A los fines De expresar Un posicionamiento Del cuerpo Ahí lo que hay Me parece Lo que Debería Suceder Es Poder Aprobar De una vez La ley De humedales A nivel Nacional Me parece Que es Una Deuda enorme De la democracia Que claramente La imposibilidad De aprobar Ese cuerpo Normativo Tiene que ver Sin dudas Con el lobby De los intereses Que pesan Sobre Sobre Esas tierras Yo creo Que Justamente Este me parece Que es un momento Parteaguas Creo que este Es un momento Donde los distintos Espacios políticos Necesitamos entender Que acá Hay un asunto De insólita Gravedad Que si no se resuelve De esta manera Va a ser muy difícil De resolver A la postre Pero yo lo que veo Con optimismo Y que me parece Mucho más importante Que lo que se discuta En el Congreso De la Nación Lo que podamos discutir En el Consejo O lo que discuta La legislatura provincial Es la movilización Ciudadana Y de grupos Fundamentalmente Ambientalistas Creo que esa es Una novedad De este tiempo Una novedad Y una luz De esperanza Porque en definitiva Nosotros también Parte del ADN De Ciudad Futura Es entender Que los mejores cambios Y los más profundos Son los que vienen De afuera En las instituciones Y yo creo que La multisectorial Lucha por la ley De humedales Y los distintos grupos Ambientalistas Que lo conforman Están dando una pelea Están ofreciendo Un miramiento Al conjunto de la ciudadanía Que se va tornando Mayoritario Que se va tornando Incontestable Y me parece que en definitiva Ese proceso De movilización ciudadana Es el que va A desembocar En la posibilidad De que se apruebe La ley de humedales En el Congreso De la Nación O lo que pueda Pasar en lo sucesivo Cuando eras chico Y arrancaste En Ciudad Futura ¿Tenías algún referente Político Alguien En el que te basabas En el que vos decías Oye mirá La verdad que este tipo O tipo O mujer Quien sea Es un referente Para mí en la política ¿Tenías alguien de esos? Mirá Nosotros por suerte También como generación Siempre tuvimos Más referentes Colectivos Si vos me preguntás Bueno Por ejemplo El zapatismo Siempre fue Todo el proceso Zapatista Para nosotros Fue un referente Colectivo Muy importante Uno lo puede Personificar En el subcomandante Marcos Pero bueno También estaba ese juego De esa nueva narrativa De que el subcomandante Marcos Al mismo tiempo No era Era todo el ejército Zapatista Liberación Nacional Y nosotros nos formamos Más en esos formatos Trayéndolo más Acá en la Argentina En las experiencias De las fábricas Recuperadas En los primeros Movimientos de trabajadores Desocupados Que intentaban En su propio Territorio Construir nuevas Instituciones sociales Bachilleratos populares Cooperativas de trabajo Guarderías para niños Y niñas Tuvimos la suerte De crecer En un momento Donde las Las referencias Más obligadas Eran colectivas Y después De ya Si también Fuimos contemporáneos A un proceso Regional Que tuvo Liderazgos Institucionales Y presidenciales Muy interesantes A la hora De pensar En liderazgos Y en referentes Donde uno podía Agarrarse Digamos Vos sabés que Te escucho Y voy sumando Cosas A este ADN De Ciudad Futura Dijimos Juventud Dijimos Y ahora El trabajo Tan grupal Digo Todos los partidos Trabajan de manera Grupal Pero sin un referente Que vos digas Che esto es Ciudad Futura Ciudad Futura Son todos Digamos Me suena como que Es el concepto Tal cual Tal cual Si 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 Sin dudas Sin dudas Tenemos referentes Públicos Y tenemos Liderazgos Digo Tenemos liderazgos Hablabas de Karen Juan Monteverde Digo Tenemos liderazgos Que son democráticamente Validados Todo el tiempo Por el pleno De Ciudad Futura Que eso es Lo interesante Digamos Cuando yo te decía Cómo se decide La conformación De listas electorales O todo ese tipo De tramitación De debates Al interior De la fuerza Política Hace que Haya Una Una clara convicción De que Ciudad Futura Somos todos y todas En el sentido De que Ciudad Futura Además de ser Juan Son las dos escuelas Que están todos los días Funcionando en los barrios Y para que funcionen Todos los días Esas dos escuelas En los barrios Hay Doscientos docentes Que a Donor Están laburando En esas escuelas Y para que haya Cuatrocientos pibes Que puedan terminar Sus estudios secundarios En esos dos barrios Para que exista Ciudad Futura Y en el Distrito 7 Tiene que haber Veintitrés Laburantes cooperativistas Que están dándole vida Todo el día al D7 O al Tambo O a la misión antiinflación O a todos los proyectos Que tenemos funcionando Digo Ciudad Futura Es lo suficientemente grande Como Para no poder ser Sencillamente asimilable A una referencia A dos referencias A otra referencia Eso me parece Que es lo importante También Y tan lindo Lo tengo que decir De manera poco objetiva Que tiene Ciudad Futura Pitu ¿Qué pudiste hacer En esta cuarentena Que venías Abandonando Un poco Y por ahí Un poquito más En tu casa Tuviste tiempo ¿Y con qué te relajas? Porque tienen un trabajo Que por ahí no tiene horario No es de 8 a 5 Sino que es por ahí Muy aberto El teléfono te suena En cualquier momento ¿Con qué te relajas Cuando llegas a tu casa? Me relajo Pero lo empecé a hacer Más ahora En cuarentena De hecho También Esto que me preguntabas Por el hecho de también estar Más en casa Empecé a cocinar Nada muy elaborada Algunas cuestiones Muy básicas Y primarias Pero empecé a Hicimos paz Eso no Eso no Porque ya me pareció Un poco mucho Pero sí empecé A encontrar Como un proceso De relajación A la noche En poder Dejar un poco lejos Del teléfono Poner música Cocinar un poco Abrir una cerveza Y leer Me gusta mucho leer Y cuando puedo Lamentablemente Cada vez tenemos Menos tiempo Pero Pero también me relajo Y me tranquilizo Y bajo un poco Leyendo Tenés tres puntos Ahí Primero ¿Tenés un plato Caballito de guerra Que vos decís Fideos caseros Últimamente estoy Aposando mucho A los fideos caseros Y están saliendo bien Perfecto Dijiste Que ponés música ¿Qué música te gusta? Y aparte Tenés un lugar Referente Del D7 Donde Tocó una gran cantidad De referentes Desde la música Nacional Y local ¿Qué música escuchás? La verdad Escucho muy variado Pero tengo gustos Bastante polémicos Si vos me decís ¿Qué discos Puse en la última semana? Yo siempre Y he recibido Muchas cargadas Por eso Siempre me gustó mucho El disco doble El bus Es nuestro Joan Manuel Serrat Tana Belén Parece el gusto De un octogenario Pero me gusta mucho Entonces lo escucho Muy asiduamente Y últimamente También estoy volviendo Mucho a algo Que había dejado De escuchar Que es La Guardia Areje Una banda de tango Candombe Platense Que es muy interesante Está buena Que son bandas Que van totalmente Al lugar Lindo lugar Para verlos En el D7 Ni hablar Ni hablar La Guardia Areje Sería una gran banda Para el D7 Gran, gran banda Totalmente Totalmente Pito Y la última Que dijiste Fue Que estás leyendo ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de lectura tenés? Mira De hecho Me está costando mucho Poder leer Por fuera De la cuestión Más militante O sea Hace mucho tiempo Que vengo leyendo Sobre cuestiones De violencia De narcotráfico De la guerra contra las drogas Etcétera Leí mucho Casi todo Casi todo Don Winslow Es un autor Norteamericano Que tiene una Una trilogía Bastante Bastante Prolífica Sobre La guerra contra las drogas Son tres libros Que se llaman El poder del perro El cártel Y la frontera Que a mí me parece Resueltamente interesante Y que casi Lo que hay que saber De la guerra contra la guerra Está casi todo Ahí condensado Y en literatura Son novelas Y el último libro Que leí Que estaba terminando De leer ahora Porque lo recomendaron En diálogos directos Diálogos directos Es un ciclo Que estamos haciendo En Ciudad Futura Que conduce Juan Monteverde Con los compañeros De la Universidad De la SER En Youtube Estamos haciendo Un ciclo televisivo Para entender Las cuestiones De violencia urbana Y narcotráfico Y el jueves pasado Hubo un Un compañero De Medellín Que trabajó En la alcaldía De Medellín Cuando fue intendente Alcalde de Alonso Salazar Y volvió a recomendar Este libro Que yo lo había olvidado No sé si se ve No nacimos Pasemilla Se llama Es la tesis Doctoral De la licenciatura En comunicación social Alonso Salazar Que fue Alcalde de Medellín Es un libro Del 90 Que cuenta Historias de vida De sicarios De madres de sicarios De grupos De autodefensas Y me parece que Es muy interesante Para leerlo Hoy a la luz De los hechos En Rosario Es como una alerta Donde Lo que plantean La gente de Colombia Es decir Acá no existen Ciudades violentas Per se Sino que en Udivisa Existen ciudades Violentadas Por lo cual Aún estamos A tiempo De cambiarlo Este libro Yo lo tenía Medio en el olvido Lo volví A leer Entre ayer Y antes de ayer Y me parece Sumamente recomendable Es un ojo Que puede llegar A pasar En cualquier momento Digamos Totalmente Totalmente Porque es un poco También Y es muy interesante Que esté contado En historias de vida En primeras personas Cómo se va Cómo se va Constituyendo Ese sedimento De subcultura Del universo Criminal Que uno cree Que está Íntimamente Depositado En periferias Populares En barrios Vulnerables Y la verdad Y la verdad Y la verdad Es una cultura Que empieza A prender En toda la sociedad Y cuando eso Sucede Después es muy Difícil Dar marcha Atrás Y nosotros En la ciudad Rosario Tenemos Últimos alertas Que son Muy pero muy Preocupantes Y que no están Me parece Generando la atención Suficiente Nosotros hace meses Que en esta ciudad Tenemos Ya no sólo Balaceras Sino pibes Que se filman Cómo ejecutan Esas balaceras Y las suben A redes sociales Tenemos un nivel De latinoamericanización Del crimen Que la verdad Espanta Y yo no veo Preocupación En la clase política No veo gente Que esté Tomando esto Como un problema Realmente Estructural En los términos Que se está conformando Una cultura De este problema Así que me parece Que este tipo De literatura Sirve y mucho Para pensar Las políticas públicas Necesitamos De acá A futuro Seguro Pitu la última El lugar preferido Que tengas De Rosario Donde vos Digas Viste que me decías La cocina Ahora me desconecto Me relajo un poco Fuera de tu casa ¿Cuál es el lugar Preferido de Rosario? Te diría la cancha Pero para no Termiarla Vamos a decir Todos tenemos Un error Pitu Tranquilo No 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 sé si hay Un lugar Pero Pero con esto También que me preguntás De mi infancia De mi adolescencia El barrio Luis Agote Es algo que a mí Siempre Y es todo el barrio Porque te podría decir La Plaza de las Américas El club estudiantil Pero El barrio El barrio Luis Agote A mí es algo Que es mi lugar Digamos Es la casa de mis viejos También está en el barrio Luis Agote Y el barrio Luis Agote Para mí es el lugar En el mundo ¿Estás de ir a la cancha? ¿Vas a la cancha ¿Vas al coloso? Sí Sí ¿Tenés un lugar específico? No No porque Soy de caminar Entonces como No No tengo Sí 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 Dan la vuelta olímpica Pitu Te mando un abrazo Mil gracias Por el tiempo La buena onda Y bueno Queda abierto el espacio Espero que la próxima sea en persona Bueno Muchas gracias a vos Fede Por la invitación Y estamos Al habla y a disposición Muchas gracias Dale Un abrazo Cuídate Pasaba Pitu Salinas Concejal de la Ciudad de Rosario De Ciudad Futura